Si eres conductor profesional o quieres serlo, atento porque en este vídeo te voy a contar tres ofertas actuales de trabajo para conductores profesionales, que seguramente puedan resultarte de interés. Soy Rafa, de Academia del Transportista, y en este canal os vamos a traer las últimas noticias, consejos, tutoriales y guías para conductores profesionales, para que realices tu trabajo de manera profesional y que lo disfrutes haciéndolo. Así que te invito a que te unas a nosotros y te suscribas al canal. Ahora te voy a contar las ofertas. Si hay alguna que te pueda resultar de interés, puedes ampliar información sobre la oferta en nuestra página web. De manera gratuita podrás ver todas las ofertas disponibles y descubrir cómo contactar con las empresas. Te dejo el enlace para que te registres gratuitamente. Conductor con permiso C más CAP. Se necesita conductor para el departamento de reparto en una empresa de alimentación para reparto por la Comunidad de Madrid. Se requiere una experiencia de al menos dos años. Conductor con permiso C más CAP más ADR básico. Se necesita conductor con el permiso C, ADR básico y CAP en vigor, para empresa dedicada a la señalización y conservación de viales. Imprescindible tener formación en prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. Conductor con ADR. Se necesita conductor con ADR, residente en Valladolid, para empresa dedicada a todo tipo de transporte de mercancías peligrosas, dando servicio tanto a grandes empresas como operadores logísticos de hidrocarburos y minoristas. Si quieres ampliar información sobre alguna de las ofertas, puedes hacerlo en nuestra web de manera gratuita. La semana que viene os traeremos nuevas ofertas de trabajo. Suscríbete para ser de los primeros en verlas. ¡Buena ruta! ¡Gracias!